de las agendas territoriales a un proyecto compartido de país de la polarización y la fragmentación a la fraternidad y de la confrontación y la exclusión al diálogo inclusivo estos son algunos de los retos urgentes en los que como colombianos estamos llamados a trabajar y serán también los tres ejes centrales a través de los cuales se desarrollará el noveno congreso nacional de reconciliación un espacio de encuentro y reflexión convocado por la iglesia católica colombiana que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en la ciudad de bogotá en esta oportunidad el congreso nacional de reconciliación reunirá a múltiples líderes sociales y líderes pastorales de diferentes regiones del país asimismo contará con la participación de representantes de otras instituciones que trabajan en favor de la reconciliación la paz y el desarrollo territorial también estarán presentes en el espacio actores gubernamentales y organismos internacionales súmate tú también y continuamos abriendo caminos hacia el diálogo y la esperanza conoce más detalles e inscríbete ingresando a las páginas web de la conferencia episcopal de colombia caritas colombiana o la comisión de conciliación nacional permanece conectado con las transmisiones y toda la información del evento en redes sociales siguiendo el hashtag numeral congreso de reconciliación y no 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 no